Investigaciones realizadas por la Fiscalía General de El Estado de Michoacán permitieron la detención de Alejandro N., presunto responsable del homicidio de un adolescente de 17 años de edad. De las investigaciones se desprende que el 23 de diciembre de 2021, la víctima se encontraba sobre la calle Insignia de la Paz Fraccionamiento del Campanario de la ciudad de Zamora, cuando se percató de que un hombre lo perseguía. En un momento determinado, el adolescente comenzó a correr e intentó resguardarse en una tienda de abarrotes. Sin embargo, el investigado ingresó al establecimiento y accionó un arma de fuego en contra de KJSO, quien murió en el sitio. Durante las investigaciones, la Fiscalía Regional de Zamora reunió datos de prueba de la posible participación del investigado en el homicidio de quien solicitó orden de aprehensión, que ya fue cumplimentada. Alejandro N. fue ingresado al centro penitenciario en espera de ser presentado ante el juez de control, que habrá de resolver su situación legal. Informo para Red 113, Javier Magaña.